autónoma. Oh, señor Roda Miriam. Esa autosilencia. Sí, ya te vamos a conversar con Carlos Rubén Prats. Carlos Rubén Prats es miembro de una familia que es de las familias pioneras en la producción y exportación de aguacate en la República Dominicana. Y queremos saber, conocer un poco cuánta variedad, qué es lo que más exporta, cómo se compra, tal, tal. Disponente tenemos en la línea Carlos Rubén, sí. Carlos. Sí, saludo. Buenas. Hola, hijo mío, soy un hijo mío, señores. Gracias, gracias por tener en el programa. Gracias, amor. Carlos Rubén, mira, ¿qué condiciones necesita la planta para una buena producción? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes produciendo aguacate? Bueno, nosotros ya tenemos en el mercado, ya estamos en el mercado desde el 82, desde el 1982. ¡Guau! Eso es mucho. O sea, casi 40 años. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. La planta necesita, Carlos Rubén, de condiciones específicas. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿El aguacate es un fruto de lugares fríos, de lugares calurosos, lugares secos? Todo depende de la variedad que vayan a sembrar. Hay aguacates que necesitan cierta altitud, hay otros aguacates que necesitan otro tipo de temperatura también. Por ejemplo, lo que es el carla, que es el aguacate más popular realmente. El aguacate, lo que más necesita es agua realmente. El aguacate es una fruta que necesita bastante agua. ¿Cuánto tiempo tarda una planta en dar una producción? Ya en tres años, después que la planta es sembrada, ya se pueden ver frutos en los árboles. Ya a los cuatro años ya tú tienes una mata ya adulta que está ya produciendo a su capacidad. ¿Qué tanto? Porque, Bill, como que China está comprando aguacate. Sí, pero China quiere otro tipo de aguacate. Por ejemplo, nosotros, el aguacate que trabajamos es el aguacate de piel verde, de clean skin. China quiere el aguacate, el haz. ¿Ese es el morado? Ese es el aguacate que es pequeñito, que tiene como una piel arrugada. ¿Pero ese no es un aguacate que a nosotros nos gusta o sí? No, el aguacate que realmente gusta aquí es el de piel verde. Aquí a los dominicanos les gusta mucho lo que es el aguacate criollo. Pero ese nosotros no lo exportamos. Nosotros lo que exportamos es el aguacate injerto. Ya se hace mil, cala, lula, choquete, jol. Hay bastantes variadas de aguacate. ¿Qué hace diferente el aguacate nuestro frente a otros aguacates, Carlos Rubén? Bueno, el aguacate dominicano es muy popular por el sabor que tiene. La masa aguanta mucho el tiempo de flete cuando lo enviamos afuera. Le da tiempo a los clientes afuera venderlo para que los consumidores tengan una fruta buena de calidad. Pero a mí me llama la atención que tú dices fruta. ¿Por qué es que nosotros no consumimos el aguacate como fruta? O sea, yo no me imagino a nadie sentado con un aguacate y un cuchillo comiéndoselo en cajada. ¿Cómo se comió un mango? No, no, no. Pero realmente sí es una fruta. Nosotros no estamos acostumbrados a comérnoslo con un arrocito, una ensalada. Pero en realidad es una fruta. Carlos Rubén, ¿cuánto tiempo tarda el tiempo de aparición de la planta para poder cosechar? ¿Cómo es el proceso? ¿Comienza con flores? ¿Sale el fruto? ¿Cuánto tiempo pasa desde que está la afloración hasta la aparición? Desde que está la afloración hasta que se cosecha la fruta. Todo va a depender de la variedad. Hay variedades que ya tú la puedes cosechar ya en octubre. Hay otras variedades que tú la puedes ya comenzar a cosechar en febrero. Otras que están ya que puedes cosechar ya a finales de junio, julio. Todo depende de la variedad. Ya aquí, ya prácticamente en República Dominicana ya nosotros tenemos aguacate all year round, como dice. Ok, o sea, nosotros ya tenemos, dependiendo de la variedad, tenemos aguacate durante todo el tiempo. Carlos, ¿cuál es un aguacate que tú dices, mira, esta es una fruta que de verdad está en su punto? ¿Qué hay que buscarle? ¿Cómo se compra el aguacate en la calle, además? Bueno, ya lo que son los consumidores compran el aguacate realmente por apariencia, por como lo ven. Si lo ven ya bonito, bien brilloso, va una fruta muy bonita. Pero realmente si una fruta tiene alguna marquita o algo, la fruta realmente es buena. Lo que cuenta es adentro ya, el sabor, la textura, el grado de maduración que tenga la fruta. Eso es lo que influye mucho en lo que tú compres una fruta buena. ¿Cómo yo sé? A mí particularmente no me gusta el aguacate pastoso. A mí me gusta el aguacate aguado. ¿Cómo yo sé que es ese? Ah, bueno. Ya hay, ya hay, es diferente. Tenemos diferente gusto ahí. A mí realmente me gusta, me gusta el aguacate más pastoso que aguado. El aguacate aguado no, me lo encuentro desabrido. Pero eso influye en la variedad. A la porra. Estoy comiendo aguacate mal. Estoy comiendo aguacate mal. Yo creo que me la estaba comiendo y resulta que no, que no debe ser aguado. Yo te lo dije. No, 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 no. No, el aguacate es de agua, debe ser, no puede ser, no puede ser pastoso. ¿Cómo me lo encuentro, Carlos Rubén? ¿Hay uno específico que siempre te va a salir aguado? ¿O hay algún aguacate dentro de una variedad que uno te puede salir aguado y el otro puede ser carnoso? ¿Es que puede ser pastoso? Hay otro, hay variedades que son más aguadas, que tienen distintos sabores. Por ejemplo, el aguacate, el aguacate choquete es un aguacate que es aguado. No es muy bueno de comer, para mi gusto. Hay otro aguacate. ¿Cuál es ese? ¿Cómo yo lo veo en la calle? ¿Cómo lo ves en la calle? Bueno, ese realmente es un aguacate que realmente no lo venden mucho en la calle aquí. Los aguacates que normalmente tú vas a ver en la calle aquí son, obvio que el criollo, el semil, el cala, vas a ver también ya más adelante, como en los meses de junio, julio, ahora también incluso, vas a ver aguacate pola, simon, que son aguacates injertos, pero de otra variedad. ¿Son híbridos o son más bien variedades que se han hecho aquí o son variedades que hemos importado, Carlos Rubén? Son variedades que han venido de fuera. ¿Tenemos nosotros una variedad? ¿Nuestra? ¿Nuestra? ¿Crear el laboratorio no? No, 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 no. La variedad que nosotros tenemos aquí, nuestra aquí, que la patentizó mi abuelo, es el cala. Ah, ok. ¿Y cómo es ese, Carlos Rubén? ¿Ese es morado o es verde? No, ese aguacate es verde. Es redondo, se da normalmente grande y es una fruta, como tú dices, carnosa. Tiene mucha masa. Ah, ok. ¿Y eso dónde lo conseguimos? ¿Hay que irse para el sur o eso lo traen aquí? No, eso, ese aguacate se consigue aquí también, en los supermercados se consigue esa fruta ya después de febrero, enero, ya en marzo, abril, mayo, ya esa fruta está disponible ya en los supermercados aquí. Y finalmente, Carlos Rubén, para despedirnos, ¿cómo lo maduro? Porque es muy difícil tú conseguir un aguacate en el supermercado para hoy. ¿Para madurarlo? Bueno, yo le daría, lo pongo en el frío, lo pongo en el frío, después le doy un, después lo puedes envolver en papel, ponerlo en una funda negra, a la gente le gusta a veces meterlo, dije, en el horno. ¿En el horno? Para que no tenga contacto con luz, pero si le pone la funda negra no tiene contacto con luz, ¿cierto? Sí, también, también. Bueno, pues, gracias, Carlos Rubén. Dime, ¿hay que darle? Un poquito, que siento un poquito de calor para que la fruta se madure más rápido. Ah, si tú quieres, tú puedes traerme una caja de aguacate en cualquier momento, tú oyes, pero ya te dije cómo son los que yo como. Agua. Sí, señor, un beso grande, Carlos Rubén, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron en la tarde de hoy, a Radamés, a Patricia, a Chef Manu, a Francisco, a Carlos Rubén, gracias a Michael, a Joan, que nos ayudan a hacer cada día una nueva entrega de Solo para Mujeres. Que tengan un muy feliz fin de semana. Recuerden que hay alerta para algunas provincias y que debemos estar atentos a todas las informaciones meteorológicas para poder estar cubiertos. Nos juntamos con ustedes el lunes. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor. Gracias. Gracias.